Dirige a los alemanes, en lugar de quien llevara al Borussia el título europeo, Otmar Kitzel. El gol de Crespo es fenomenal y el fechejo mejor aún. Se pide a la gente que lo grite después, después se tiran sobre él. Muy buena la definición de Crespo. A base de Enrico Chiesa tocó, la pelota rebotó en un arqueo y de aire nomás se tiró de tijera para marcar.